¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La relación de Ashley Benson y Cara Delevingne llegó a su fin hace algunos días y aunque recientemente se reveló un video de Benson y el rapero Yeezy besándose, Cara Delevingne decidió romper el silencio y defender a su exnovia. Por eso hoy te presentamos Cara Delevingne rompe el silencio y habla de su ruptura con Ashley Benson. Hace unos días se confirmó que Cara Delevingne y Ashley Benson terminaron después de dos años de noviazgo y apenas un año después de haberlo confirmado públicamente. Y aunque se desconoce la razón de su ruptura, hay múltiples teorías que afirman que la actriz de Pretty Little Lies le fue infiel a la modelo, pues recientemente se viralizó un video de Benson y el rapero Yeezy besándose mientras esperaban un pedido de comida en Los Ángeles, puesto que aparentemente están pasando juntos la cuarentena, por lo que los haters no tardaron en atacarla en las redes sociales. Y ante los rumores de una infidelidad, Ashley decidió ponerle un alto dándole un like a una publicación de UFOanático, el cual decía Sin embargo, fue Cara Delevingne quien rompió el silencio y decidió hablar sobre su ruptura con la actriz, además de pedirle a sus seguidores que dejaran de lanzar Bad Blood a Benson. Ahora es más importante que nunca difundir el amor, no el odio. Para todos los que odian a Ashley Benson, por favor deténganse, aseguró Cara, asegurando que nadie conoce la verdad y que solo ellas dos saben cómo pasaron las cosas. No saben la verdad, solo ella y yo lo sabemos y así es exactamente como debe ser, finalizó la ex modelo de Victoria's Secrets. Ante las palabras de la británica, Ashley no dudó en reaccionar compartiendo la publicación de Cara en su propia cuenta de Instagram, la cual lo acompañó con un corazón, dejando en evidencia que el fin de su relación pudo haber sido en forma amistosa, por lo tanto una infidelidad pudo nunca haber ocurrido. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.